Mi caballito de palo Historias y fantasías de un niño que crece entre la ternura y el dolor Pasaron varios días antes que mis padrinos firmaran los documentos Principalmente por la pena que por momentos le venía a mamá En esos pocos días vi que su delgada figura adquirió un aspecto cadavérico Enflaqueció mucho Salía temprano en dirección al trabajo con los ojos rojos de no haber dormido En las tardes, cuando regresaba me abrazaba mucho A veces me encontraba con sus ojos tristes mirándome Tabo, hijito, mi amor, sabes que te quiero, ¿no es cierto? Sí, mamá Te quiero, mi pequeñito, y la verdad es que no sé qué hacer Quiero tu bien, hijito, solo quiero tu bien, mi amor, ¿me entiendes, hijito? Yo también te quiero, mamita, no te pongas tan triste No quiero dejarte ir Mamita Eres un pedacito de mi carne No quiero, mi amor, no quiero dejarte ir Mi mamá y mi papá eran como dos sombras en la casa La decisión de dejarme ir era muy difícil para ellos En sus ojos había dolor Norma pasaba solo llorando En esos días amargos Supe por fin que yo verdaderamente les importaba Que me querían Pero mi destino ya estaba atrasado Comadre, no creo que sea necesario que Gustavo tenga que llevar todas esas cosas Que usted le ha puesto en el saquillo Lo que pasa, verá, comadre, que... Mire, si nosotros nos hacemos cargo de él Lo hacemos con todo Es mejor que deje esa ropa Para que la pueda utilizar su hermano menor Yo quiero llevar el pantalón café y esa camisa Sí, a él le gusta Pero, mi amor, tu madrina tiene razón Luisito podría usar esa ropita si la dejas En relación a los documentos Aquí tienen un duplicado del compromiso asumido Quieren leerlo, tal vez por última vez ¿Y para qué vamos a leerlo, doctor? Los documentos están firmados Confiamos en ustedes Y bueno, entonces, nos vamos La despedida fue muy dolorosa Cuando el carro se alejaba de la casa Mamá sacó un pañuelo y lo agitó con mucha pena En casa solo estaban papá y ella Todos mis hermanos fueron enviados a diferentes lugares Para cumplir con algún recado inventado Pasamos por la parte trasera de la casa Allí estaba mi planta de naranja lima Esperando ser arrancada de cuajo Para dar paso a la nueva calle Por mi mente pasó la última conversación que tuvimos Me han dicho que en todas partes tengo parientes De pronto, a donde tú vas Encuentras una prima mía que estará encantada de ser tu amiga Ella nunca podrá ser mi rayito de luna Solo tú serás siempre mi caballito de palo Nunca, nunca dejaré que nadie más cabalgue sobre mis ramas Solo tú No me quiero ir No quiero dejarte Yo nunca voy a dejarte Nunca vamos a separarnos Mira esto Es mi primera flor Es para ti Llévala contigo, Octavo Y así yo te acompañaré siempre Al ver por última vez a Naranjita Las lágrimas volvieron a invadir mi rostro Mi padrino me miró de reojo Y siguió conduciendo el carro que me llevaría a otros lugares Y otras experiencias Por momentos quise hacerme de la idea que quien manejaba Era mi querido Valenzú No pude parar las lágrimas hasta el final del viaje De hoy en adelante Esta es tu casa, Gustavo Sí Queremos que te sientas bien aquí Pero para eso tendrás que cumplir ciertas reglas Como te lo dijimos en tu casa Una de esas reglas es estudiar música Sí, padrino Y si las cumples, tendrás derecho a media hora de juego Sí, madrino Mira, hemos pensado que el mejor instrumento que puedes estudiar es del piano Bueno, el horario es el siguiente Te levantas a las seis de la mañana De inmediato a la ducha Y después media hora de práctica en el piano Después de desayunar Otra media hora de piano Y al colegio Tienes que hacer tus prácticas de piano Antes y después del almuerzo Antes y después de la comida Todos los días de lunes a sábados Sí No sabes decir otra cosa, Gustavo En la casa me decían tal Tendrás que dejar muchas costumbres que tenías antes Acá no acostumbramos llamar a la gente por sobrenombres Por algo en las partidas de nacimiento se nos pone un nombre y un apellido La profesora de piano iba a la casa por las noches inmediatamente después de la comida durante media hora Ni un minuto más, ni un minuto menos Me enseñaba ejercicios que luego debía practicar durante dos horas y media A lo largo del día siguiente El piano estaba bastante conservado Sus teclas blancas y negras no tenían la culpa de que yo lo odiara Estaba colocado frente a una gran ventana que daba al amplio jardín de la casa Algunas veces me demoraba unos minutos en cerrar la cortina Y me quedaba mirando la piscina llena de agua fresca Y me daban unas ganas locas de nadar en ella Imaginaba que siendo tarzán la cruzaría de tres brazadas Después me veía tendido en el pasto que la rodeaba tomando sol Pero eso era imposible Aún no había recibido la autorización para poder bañarme en ella Esa era la primera advertencia Mi madrina en el segundo piso mientras tejía o hacía algo Estaba muy atenta de mis ensayos Un golpe era que me estaba demorando en empezar Dos, que comenzara de nuevo el ejercicio Y tres, que venía un terremoto completo No tienes ninguna conciencia de lo que haces, Gustavo ¿Sabes cuánto cuesta pagar a la maestra de piano? Es bastante caro, pero a ti no te importa Porque si te importara no estarías perdiendo el tiempo mirando la piscina Mira, empieza de una vez con tus ejercicios Y olvídate de la piscina Al menos hasta que no te equivoques en absoluto Durante el mes Sin duda que eran malos momentos A veces me ponía a pensar que era preferible una paliza a la cárcel que era la casa de mis padrinos Extrañaba a Luisito, a Norma, a mi mamá A mi caballito de palo Muchas veces pensé en huirme y buscar a Don Presencio Para hacer un dúo muy famoso y recorrer todo nuestro país Quizá, si no hubiera sido porque en el colegio había una persona que mostró interés por mí Yo habría muerto de tristeza Hola, tú eres nuevo, ¿verdad? Sí ¿Y te gusta tu nuevo colegio? Es, es muy grande Es muy grande y muy bonito ¿Tu colegio de antes era grande? No, no había muchas aulas Pero el patio era más grande que acá Ah, ¿más grande? No te puedo creer Sí, porque allá de donde vengo La escuela no tiene esas paredes grandes que separan al colegio de la calle Entonces si tenías un patio grande Me imagino que habrás jugado pelota, ¿no? ¡Sí! Y harían carreras de velocidad Sí, sí, eso también Allá tenías muchos amigos Bueno, unos pocos ¿Sabes? Dentro de pocos serás amigo de todo el mundo Sí, creo que sí Y yo quiero ser tu primer amigo Soy el consejero de estudios Y muchas veces tendrás que venir a consultarme algunas cosas Bueno, si usted quiere, hermano Fernando Eh, ¿quieres que te cuente un secreto? Sí No me llamo Fernando Mi nombre verdadero es Luis Jesús Rivera En mi casa me llamaban Luis G Pero cuando entré al seminario me cambiaron por el hermano Fernando Tú eres Rivadeneira, ¿verdad? Sí, Gustavo Rivadeneira Pero en mi casa siempre me decían Tavo Ya Solo que ahora mis padrinos me llaman Gustavo ¿Y cómo te gustaría que te llamen? Tavo Ah, entonces, ¿puedo llamarte Tavo? Sí, claro Sí Aunque mis padrinos me digan que no A mí me gusta que me llamen Tavo Entonces, mi querido Tavo Sí Conservamos el Gustavo y el hermano Fernando Para cuando hablemos delante de otros Pero cuando estemos solos Tú me llamas Luis G Y yo te llamo Tavo ¿Qué te parece? Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía ser importante para alguien Que una persona podía interesarse en mí Que entendió la soledad de un niño de seis años de edad alejado de su familia por problemas económicos Viviendo en una casa lujosa Con todas las necesidades cubiertas pero terriblemente solo y triste A partir de ese día No había recreo que no buscar al hermano Fernando Luis G para los amigos Tavo Sí, hermano Fernando ¿Te entregaron ya la lista definitiva de los cuadernos y libros que necesitarás? Sí Ahora antes de salir al recreo nos entregaron todo Pues bien Debes tener todo listo lo antes posible, ¿sí? Bueno Tavo, ya es hora que vuelvas a tu salón Sí Mañana nos vemos, ¿sí? Las veces que mis padrinos querían decirme algo No tenían más que buscarme en mi habitación o hacerlo en las horas de las comidas Pero cuando yo quería hablarles a ellos Tenía que hacerles un pedido muy formal Aquel día Me indicaron que debería ir al consultorio donde mi padrino atendía a sus pacientes Eh, tienes solo un minuto para decir todo lo que tengas que decir Sí Has visto que allí fuera hay mucha gente que espera ser atendida por mí Así es que no dispongo de mucho tiempo Ahora en la mañana nos han entregado a todos esta lista Luis G, este, el hermano Fernando me ha dicho que los útiles deben ser comprados lo antes posible A ver Mi padrino tomó en sus manos el papel Y ajustándose los lentes comenzó a leerlo Conforme avanzaba en la lectura Hacía algunos apuntes en otra hoja de papel Demoró un par de minutos en sacar el resultado final Eh, ciento veinticinco monedas Eso es mucho dinero, Gustavo Sí, padrino Además hay que comprarte dos juegos completos de deportes Si no tiene dinero no tiene que comprar los juegos de deportes Y dos uniformes de calle completos Sí, padrino Espero que no me hagas gastar la plata en vano, Gustavo Sabes perfectamente que todo dinero cuesta mucho trabajo Sí Queremos cumplir con la palabra empeñada ante Dios y ante tus padres Esperamos que no nos defraudes No, no, padrino Entonces los... A la hora que vuelva a casa Sí Tendrás tus útiles Los dos uniformes Y los implementos de deporte que te piden acá Eso es todo Ahora déjame que tengo que atender a mis clientes En el camino de regreso a casa solo pensé en una cosa Meterme en mi cuarto y no salir para nada Así lo hice Aunque debí bajar para la comida y para las clases de la profesora de piano Pero una vez acabadas esas obligaciones Regresé y me estiré sobre la curecama La vista fija en el techo de la amplia habitación Los ojos se me nublaron Y los cerré con intención de impedir las lágrimas Pero el zoológico de la casa de mis papás Apareció pleno en el patio Vi a Luisito jugando colgado de mi planta de naranja lima Se balanceaba alegre Yo creí que estaba con los ojos cerrados Pero esa ilusión desapareció cuando poco a poco La luz de la habitación fue aumentando Al comienzo me pareció algo extraño Después comencé a preocuparme Al final me persigné ¡Niño Jesucito! Ay, ayúdame, ayúdame Me senté y apoyé la espalda a la pared Quise empezar a rezar Pero de la garganta no salía nada Es el diablo Es el diablo que quiere asustarme No te asustes Me he venido a asustarte Solo quiero ser tu amigo ¿Quién es usted? ¿Un alma del otro mundo? No Si no es un alma del otro mundo ¿Quién es? ¿Dónde está? Acá abajo Pero no soy tan bonito No te vayas a asustar conmigo ¿En dónde? Acá Al pie de la cama Oiga Usted es un sapo ¿Y qué hay con eso? Sí, soy un sapo Miré el sapo de frente Y realmente no hay sapo en el mundo que sea bonito Todos son feos Pero casi de inmediato la ternura de su mirada me atrapó Entonces el miedo se fue transformando en curiosidad ¿Y el señor? ¿Cómo se llama? Iván ¿Iván? ¿Iván qué? Iván y nada más Entonces no tiene apellido No, nunca lo he tenido Y si no tiene apellido No quiero utilizar el mío Mira que es bonito Sonaría Iván Rivadeneira Gracias, Tau En realidad Voy a vivir tanto contigo Que es posible que comparta tu apellido ¿Vivir conmigo? Dios mío Si mis padrinos enteran que un sapo vive en mi cuarto Pero ¿Cómo es que sabe mi nombre? Porque yo no se lo he dicho Yo sé muchas cosas de ti, mi querido amigo Sí ¿Cómo que por ejemplo? Que a pesar de tener todas las comodidades No eres feliz Que extrañas a Luisito y a Norma A tu caballito de palo y a tu mamá por supuesto Que quieres dejar de estudiar piano Porque no te gusta para nada Sí Pero también estoy feliz Porque acá nadie me pega Acá no pasó hambre Pero necesitas un amigo Por eso vine Voy a vivir en tu corazón Y te voy a proteger ¿Me crees o no? Yo tenía un jilguerito en mi pecho ¿Y qué ha sido de él? Se fue volando Entonces Eso quiere decir Que tienes una vacante para mí Pensé que mi cuerpo delgado no podría acoger a un sapo gordito como Iván Y a pesar de su agradable voz Que me recordaba la voz del Valenzú No me dejaba de producir un cierto temor su arrugado cuerpo Tenía las patas largas Y sus manos terminaban en unas finas uñas o algo parecido Su piel era brillosa Pero también me la imaginaba resbaladiza Y eso me producía cierta repugnancia Pero todo se me quitaba al mirar sus ojos Eran enormes Y mostraban algo que hacía tiempo no sentía Ternura En tu corazón me volveré chiquito Tan chiquito Que ni siquiera vas a notar que yo estoy ahí Entonces Entonces Es cierto que sabe mucho de mi vida Hasta lee mi pensamiento Miento Pero Eso me asusta señor Iván Tavo Vas a ver que la vamos a pasar bien Y Y Y es necesario Que se coma mi corazón No voy a comerme tu corazón Voy a vivir en él ¿Aceptas? ¿Qué tengo que hacer? Dejar que entre en tu pecho Comencé a temblar como si una corriente eléctrica sacudiera mi cuerpo Imaginé que Iván subiría a la cama Que tendría que caminar sobre mi pecho desnudo Dejando a su paso un líquido baboso Una arcada bien disimulada llegó a mi garganta Cuando imaginé que entraría por la boca Y eso además de miedo Me daba asco No voy a entrar por tu boca No seas tontito No podría pasar Voy a entrar por tu pecho ¿Y qué hago entonces? Cierra los ojos Y dame la mano Con los ojos cerrados bajé el brazo hasta llegar al piso Iván se cogió de mi mano Y entonces sucedió un milagro Su mano creció hasta ser del mismo porte que la mía Era suave Y tenía un calorcito agradable ¿Y usted también estudia piano? Soy el sapo pianista más famoso del mundo Y sus alrededores ¿Y usted me ayudaría a tocar el piano? Algo se podrá hacer Pero eso lo dejamos para más adelante Ahora descúbrete el pecho ¿Va a doler mucho? No va a doler nada Te lo aseguro Quédate quieto Ya está Ya terminó de entrar en mi corazón Sí Y el camino fue muy bonito Ahora tienes que dormir Mañana empieza una nueva vida para ti Mi caballito de palo Una adaptación libre de las novelas Mi planta de Naranja Lima Y vamos a calentar el sol De el escritor José Mauro de Vasconcelos Una producción ALER Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Con el auspicio de la Fundación DEVAL ¡Suscríbete al canal! Gracias.